¡Vamos, Lico! ¡Vamos, Lico! ¡Vamos, Lico! ¡Así, Hugo! ¡Así! ¡No, definitivamente nosotros nos podemos ir despacio! ¡Hugo! ¡Así, mire! ¡Lico es más bonito! ¡Hágalo, Lico! ¡Lico es más bonito! ¡Lico es más bonito! ¡Lico, Lico! ¡Lico, Lico! ¡Eso, eso! ¡Me ha decidido terremoto! ¡Eso! ¡Eso, estilo terremoto! ¡Eso, estilo terremoto! ¡Vamos, Lico! ¡Vamos, Lico! ¡Nora, más, Madre! ¡¡Lico, Lico! ¡Vamos, Lico! ¡ Psychology! ¡Gracias!